A bailar la bala, a bailar la bala, nos vemos el viernes, nos vemos el viernes, todos aplaudiendo fuertes, todos aplaudiendo fuertes, nos vemos el próximo viernes, nos vemos el viernes. ¡Gracias! ¡Somos Música 23! El próximo viernes, aquí nos vemos. ¡Ale! Les encargamos que no dejen basura, por favor.